Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en nuestro sencillo acto. Este año Coco Briceño no va a dirigir la palabra porque hemos pensado los veteranos peruanos que tenemos nuestros representantes, que son nuestra juventud. Son ellos los que se van a hacer cargo de decirle algunas palabras. De todas maneras, gracias a todos los que colaboran con nuestra institución, que lo están haciendo en Maravilla, y gracias por estar, y gracias a estos chicos que están trabajando con nosotros en la Casa de la Historia, que son empleados de la ley, y están con nosotros todos los días y aprendiendo buenas cosas. Algo les van a decir. Muchísimas gracias, señor Intendente, consejales, muchísimas gracias. Buen día a todos los presentes. El día de hoy recordamos a aquellos que hace 105 años iniciaron uno de los capítulos más importantes en la historia de la ciudad de Cotacol, que es ahora. Hoy conmemoramos a los pioneros que vinieron a estas tierras para trabajar por sus familias y por la patria, pensando en las futuras generaciones y trabajando duros día tras día, no solo en pozos petroleros y refinerías, sino también en todos los aspectos sociales de lo que usan nuestras dos localidades. En ambas, las petroleras PF son un pilar fundamental en el crecimiento de las minas. En este día tan especial, queremos expresar un profundo agradecimiento a todos los trabajadores activos y cuidados de IPF, por su dedicación, esfuerzo, compromiso, que ha sido y sigue siendo esencial para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Asimismo, queremos homenajear a aquellos trabajadores que ya no están con nosotros, aquellos que entraron su vida a esta industria y que sus aportes han dejado una marca invogable, su legado sigue vivo en cada paso y en cada olor que se consigue. Queremos agradecerle también a Coco y a la agrupación 29 de Octubre por dejarnos expresarnos en este día tan especial para ellos. La casa histórica de los veteranos jipefianos nos enseña de Aéramen diariamente las raíces de la ciudad donde algunos nacimos, crecimos o de aquellas que decidieron establecerse aquí, y nos acerca a las distintas familias de quienes alguna vez formaron parte de IPF, donde nos abren su corazón y nos comparten un poquito de la vida, de sus seres queridos. También le queremos agradecer a la Municipalidad de Plaza Junca y a cada uno de sus integrantes por realizar este acto como un nativo en conjunto a los veteranos y por ser un apoyo incondicional para el mantenimiento y funcionamiento de la casa histórica. Gracias a todos por estar aquí hoy y celebrar este día con todos nosotros. Felices 105 años del descubrimiento al petróleo. Muchas gracias.